Y estamos en camino a Proyecto 48, nos vamos a la bonita ciudad de Tlaxcala, Federico Metapa con su pinche música, ahí está Federico, productor del cortometraje por parte de Hydra Films, que es una fusión de, no mames, me encanta la estabilidad, güey. Deja mi suspensión, viene todo a joder. Así va a ser grabado el video. Así va a ser grabado el video, vamos a grabarlo así con este iPhone, todo, y nos va a valer madre, y lo más malo vamos a editar en una aplicación gratuita que encontramos acá, adiós. Un detective policiaco, ok. Día de filmación, uno, sábado. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grabando audio! ¡Grabando en 3, 2, 1! ¡Grabando en 3, 2, 1! ¡Grabando en 3, 2! ¡Grabando en 3, 2, 1! ¡Grabando en 3, 2, 1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!